Quiero anunciarles que hoy hemos compartido en Gobierno la propuesta que desde el Departamento, evidentemente con el apoyo de la presidenta del Gobierno de Navarra, que desde el Departamento vamos a hacer para ese Día Internacional de la Paz. Hemos considerado que dado esta actualidad, desde luego ese conflicto de Gaza que se está produciendo, en el que la población palestina está sufriendo desde hace meses una violencia, también en este caso ilegítima e injustificable, proponer al organismo de Naciones Unidas UNRRA por su trabajo en favor de la población palestina. Cabe recordar que este es un organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano oriente, que lleva trabajando desde 1949 en favor de los derechos humanos de la población palestina que vive dentro y fuera del territorio. La situación, evidentemente, todo por todos es conocida, ha empeorado de forma dramática tras los continuos ataques del Ejército israelí, que ha provocado éxodos y, desde luego, un elevado número de víctimas mortales y heridos, sobre todo de la población más joven. Por este motivo, como digo, cada 31 de septiembre el Gobierno de Navarra celebramos el Día Internacional de la Paz con un acto en el que se reconoce, se homenajea a una entidad, a una persona, que contribuye, desde luego, a una salida pacífica y una salida que protege los derechos humanos de todas las personas. Y, en este sentido, pues creemos que UNRRA significa muy bien esa entidad que en este momento está trabajando, incluso con costes importantes en su personal, costes de vidas humanas entre su personal. Creemos que es, desde luego, una entidad que merece este reconocimiento por parte de Navarra, en ese compromiso desde el Gobierno de Navarra, desde luego, por trabajar en la resolución pacífica de los conflictos. Hay que recordar también que el propio Gobierno de Navarra tenemos, a través del Departamento de Políticas Sociales, un convenio con UNRRA Navarra para efectivamente colaborar en su participación.